¿Cómo impactó tu gusto por los coches en tus hijos? Fíjate que fue increíble, mis hijos nacieron en el mundo de los carros, yo corrí a carros de soltero, seguí corriendo carros casados y posteriormente viene el nacimiento de mis tres hijos. Yo continué en el mundo del automovilismo, pero en 1990 me involucro en un proyecto internacional muy importante, el proyecto de Tomás López Rocha. Paola y Toño, mis dos hijos mayores antes que Checo, nacieron de parto normal y en el proyecto de Tomás López Rocha yo llevaba un año trabajando el proyecto con viajes, patrocinadores, ya llevábamos un año muy avanzado desde 1989 trabajando ese proyecto. En 1990 viene la primera carrera, las 24 horas de Daytona y Checo no nacía caramba, entonces le faltaban ocho días a Checo para nacer y yo ya tenía las 24 horas de Daytona encima. Bueno, entonces me dice el doctor, mira aquí hay plan A o plan B, la onda es o te vas tú sin que nazca Checo a Daytona, porque era mi chamba, ya era un compromiso, ya tenía muchas cosas muy avanzadas, ya tenía todo el proyecto, ya habíamos contratado a la fábrica del mejor equipo de carreras, habíamos contratado Spice, traje a correr un campeón del mundo junto con Tomás, a Fermín Vélez, habíamos hecho un proyecto muy grande y el nacimiento de Checo me estaba atorando para poder ir a la primera carrera, que eran las 24 horas de Daytona. Bueno, no les voy a adelantar mucho el tema, tuvimos que hacer cesárea, entonces Checo nació de cesárea, ocho días, desde ahí viene adelantado ocho días a su nacimiento, para poderme ir yo a las 24 horas de Daytona de 1990. ¡Wow! Oye, platícanos un poco cómo la haces para equilibrar el éxito que tú tienes o que tus hijos tienen con tu familia. Es una parte muy bella, mira, tenemos un filtro que es maravilloso, se llama Paola Pérez, Paola es el filtro y la intercomunicación entre todos, y es la que nos lleva y nos aterriza. Me encanta muchísimo de mis hijos su bajo perfil, su calidad y su forma de actuar es maravillosa. Somos una familia 100% unida al mil, como decimos, entre nosotros nos podremos desbaratar, pero jamás nos haremos daño. Entonces siempre estamos, siempre nos criticamos en todos los sentidos, vemos lo bueno y lo malo de uno o del otro, pero tratamos de llevar la mejor paz y la mejor armonía. Fíjate qué maravilloso, el día de anoche acaban de salir los tres juntos de Guadalajara, Paola, Toño y Checo a Singapur, a apoyar a su hermano, esa es la forma de trabajar todos en conjunto. Entonces cuando, es lo que yo les estaba comentando a ustedes, cuando toda la familia se involucra, pues yo estoy viendo a tu papá como dueño y productor de Televisa dentro de algunos años, va a tener un gran éxito. Porque esa es la parte más bella. Mira, mucha gente piensa como que se está perdiendo el tiempo, como que esto no es lo correcto, pero los jóvenes van tomando una decisión, pero muchas veces toman las decisiones y no tienen el poco apoyo o el impulso atrás de los papás. Cuando los papás dan ese pequeño apoyo, es maravilloso. Y cuando ustedes como hijos lo saben aprovechar, caray, o sea, yo te estoy viendo transmitiendo el noticiero 24 horas y tú transmitiendo en CNN y veo a Rafa productor de cine. Entonces esto es maravilloso. Y hacer las cosas con tantas ganas es lo más bello. No volquen a ver lo económico. Lo económico, si ustedes son lo mejor, va a llegar. Si no, a sobrevivir. Pero siempre trabajando en haciendo uno lo que le gusta. Sí.